¿Qué piden ellos? ¿Qué solicitan por parte del Gobierno Nacional? Pues escuchen ustedes, uno de los líderes del resguardo indígena del Gran Mayama. Hoy el resguardo indígena del Gran Mayama y su comunidad se está movilizando para exigirle al Gobierno Nacional unas soluciones radicales a unas afectaciones sociales, consecuencias del abandono estatal, tanto nacional como regional. En ese orden de ideas, en el sector de Piedrancha, pues se está llevando a cabo una minga indígena, a la cual pues estamos manifestando y solicitando un pliego de peticiones, que entre los cuales pues corresponden a la pavimentación de 22 kilómetros, que corresponden a la vía nacional de primer orden y que están en total abandono, la cual pues ha conllevado a diferentes accidentes con víctimas fatales y que la comunidad ya no soporta pues más estas acciones pues debido al deterioro de nuestra vía principal nacional. También la optimización de las señales digitales de las empresas Claro y Movistar y las implementaciones de una señal TDT en todo nuestro resguardo, ya que es un derecho pues principal. Hoy por hoy pues la tecnología es la que más nos está sirviendo en nuestros territorios y a la cual pues este derecho no lo tenemos en óptimas condiciones, como usted se pudo dar cuenta que no pudimos entablar una conversación pues vía telefónica. La continuidad de un proyecto, de una ejecución de proyecto de vivienda que corresponde a un compresa precuario 3811 que beneficia a 110 familias y de la cual pues solamente en el resguardo se han llevado a cabo el 20% de la ejecución de este proyecto y nadie les da razón, pues muchas familias indígenas están en vulnerabilidad debido pues hoy por hoy a la ola invernal que también se está presentando y estamos exigiendo que nos respondan sobre estas viviendas que nos hacen falta. La protección hacia nuestros líderes sociales y comuneros que han sido atacados por distintos grupos desconocidos al margen de la ley, que en cierta parte pues hemos tenido también asesinatos de nuestros comuneros aquí en nuestro resguardo. La inversión por parte de Ecopetrol en el resguardo, ya muchos años que llevamos sin una inversión social a la cual pues son todo el tramo del municipio de Mayama, en el cual pues pasa el oleoducto trasandino y no hay una inversión social pues por parte de esta empresa. La garantía de la implementación de la alternancia educativa, también una planta física que no tiene el municipio dentro de sus óptimas condiciones. Hay escuelas y instituciones pues con sus plantas físicas muy deterioradas a la cual pues no podríamos garantizar una alternancia. La protección hacia la minería tradicional, ancestral. El municipio de Mayama, junto con sus comuneros, depende prácticamente el 10% de su actividad económica depende de una minería tradicional, ancestral, a pico y pala, de la cual pues se mantienen muchas familias. Es una minería de subsistencia y hoy por hoy pues nos vemos afectados por las diferentes instituciones gubernamentales que nos vienen persiguiendo y nos vienen sancionando, muchas veces judicializándonos y también pues estamos exigiendo una solución digna hacia estos mineros indígenas tradicionales. Entonces todo esto nos ha conllevado y ha sido un sentir de nuestra comunidad a que nos movilicemos y a que solamente con las vías de hecho pues tengamos las miradas de las diferentes instituciones del ente nacional hacia nuestro municipio. De lo contrario pues si no son por las vías de hecho no podríamos ser escuchados tampoco. Entonces queremos garantías, queremos soluciones porque la comunidad ya no aguanta más y el abandono estatal pues cada día se hace más evidente en nuestro resguardo y en nuestro municipio.